Bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo del trabajo, y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y más provechosa profesionalmente esta fase de cambios, de turbulencias con la pandemia entre la primera ola y la segunda ola. Estamos ya en la segunda ola, quién sabe. Bien, nos hemos tomado unos días de descanso de YouTube, pero realmente en la trastienda no hemos parado de seguir trabajando, de seguir impulsando una serie de proyectos que tienen que ver con otros canales, y bueno, también el hecho de disponer de los niños durante dos semanas, en las dos semanas pasadas, ha hecho que haya un poquito descuidado este canal y haya reducido la frecuencia de publicaciones. Durante el mes de agosto seguiremos con unas cuantas publicaciones también, que mi idea es tener una serie de publicaciones, al menos un día sí, un día no, y poder siempre darte contenidos de primera mano sobre mis reflexiones acerca de cuestiones sociales, emocionales, psicológicas, profesionales, que te pueden estar afectando y están condicionando esta fase que estamos viviendo. Bien, el vídeo de hoy, el vídeo de hoy lo voy a centrar un poquito en la parte de la educación. La educación sí, porque bueno, ya queda prácticamente cuatro semanas para el inicio del cole, de los colegios en España, y ¿qué va a pasar? No sabemos nada. Es increíble, desde mi punto de vista, una actitud tan negligente por parte de las instituciones, de no poder dar un plan a medio, por lo menos, digamos, a medio plazo para las familias, podernos organizar acerca de cómo será el próximo curso académico. Bueno, negligente porque realmente yo creo que existe la tecnología, existe las soluciones, lo que pasa que, bueno, posiblemente no está la coordinación y no está la valentía entre los políticos, los directores generales y las personas que tienen cargos de responsabilidad a nivel de educación, a nivel ministerial, a nivel regional, para tomar las decisiones y las riendas. Con el hecho también de que, bueno, las vacaciones son sagradas. Sagradas, no sé tampoco hasta qué punto, en una fase como esta, en un año tan turbulento como esta, donde está en vilo el futuro de una generación. Hay estudios, y también te pondré, si acaso, aquí abajo enlace a otros canales de YouTube que están tratando este tema, hay estudios que demuestran realmente de que la merma a nivel de capacidades intelectuales de los niños por perder simplemente el verano, por no seguir, como pasa todos los años, durante el verano el ejercicio, va a hacer que sus habilidades cognitivas retrocedan bastante. Imagina lo que puede suponer, que ahora ya llevan seis meses, no son tres meses de verano, sino seis meses lejos de los colegios, y los que pueden llevar después. Tampoco es, desde mi punto de vista, una razón suficiente pensar de la parte logística. Bueno, es que los colegios tienen que empezar porque si no, no sabemos dónde poner los niños. Bueno, esa es otra cuestión de la que hablaremos en otro vídeo, pero no podemos, digamos, basar la decisión de abrir los colegios en base a esa cuestión logística, porque si no, no tendría razón de los partidos de fútbol no tener público, en determinados acontecimientos no poner público, en los bares no estar abiertos, mantener la distancia social, la distancia de seguridad, cuando luego vayamos al colegio a recoger los niños y nos encontramos todos haciendo corrillo, en, digamos, en la puerta del colegio sin mantener la distancia de seguridad. Tiene que haber protocolos importantes a nivel logístico, pero hay más cuestiones. Son cuestiones, realmente, hay cuatro cuestiones que afectan a esta situación y te la quiero contar en este vídeo. La primera es de tipo metodológico, educativo, cómo adaptar los programas educativos a las posibilidades que va a dar este año, a nivel de tiempos, a nivel de frecuencia de clases, a nivel de metodologías de enseñanza online, en fin, hay toda una serie de cuestiones ahí que no es tan clara y habría que sentar las bases. El segundo elemento tiene que ver con la cuestión logística, es decir, los colegios que existen aquí en España, bueno, no te digo las guarderías, simplemente los colegios pertenecen a una época en la que hubo un boom de la educación, se construyeron muchísimos colegios en el territorio nacional y todo está más o menos organizado en base a unos proyectos arquitectónicos muy concretos y claro, la arquitectura condiciona el comportamiento de las personas, por tanto, no es tan fácil cambiar el comportamiento de las personas dentro de una arquitectura si no se cambia esa arquitectura, cambiar la arquitectura de los colegios va a ser bastante complejo. La parte logística hay que darle una serie de soluciones y es increíble que ese tipo de soluciones la tengan que diseñar los directores de colegio que tienen competencia a nivel educativo, a nivel de coordinación, pero no son ni ingenieros civiles, ni arquitectos, ni decoradores, por tanto, no conocen, desconocen, ni tampoco son psicólogos ambientales, que son los psicólogos que estudian junto con los arquitectos cómo se comportan las personas en determinados ambientes. Por tanto, no tienen competencia los directores de colegio para dictaminar de qué manera las personas han de comportarse dentro de los colegios, qué tipo de cambios hay que hacer y si las personas luego con esos cambios funcionarán y se comportarán de una manera concreta. Mira lo que ha pasado con los bares. Se pensaba que en los bares abriendo las personas iban a mantener la distancia de seguridad y no ha sido así. Imagina, bueno, con la música, el volumen de la música, el alcohol, claramente, pues todo eso se distorsiona, ¿no? Pero bueno, imagina también lidiar con niños. Es una cuestión importante también en la parte logística. Después tenemos otros dos elementos. El tercero, el tercer elemento, tiene que ver con una cuestión más de tipo económico. Claramente, las reformas que hay que hacer requieren un dinero. Pero no es simplemente una cuestión de tiempo, porque bueno, seguro que hoy en día cualquier colegio que necesite hacer unas reformas encuentra una empresa de construcción que incluso funcionando a destajo durante el verano va a realizar las reformas necesarias para garantizar la seguridad. Pero aquí estamos hablando de que la parte económica, la dotación presupuestaria, se tiene que dar. Claramente, si no dotas a nivel presupuestario de los colegios y no estableces tampoco responsabilidades de quién ha de invertir económicamente en ese tipo de proyecto, en esas reformas, ¿quiénes las tienen que aprobar? Bueno, otra vez, todo recae en los directores. Los directores en España, los directores de colegio, no son managers. No están preparados para administrar económicamente presupuestos. No tienen competencia al respecto, por lo menos de ese tipo de proyectos, y por tanto, bueno, esto sienta también la necesidad de un cambio a nivel competencial con respecto a la figura de los managers, de los directores de colegio, como pueden ser, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen una función de manager y son como gerentes de un centro educativo. Se parece más su gestión a la de los americanos a la de la gestión de los directores de los colegios concertados, más bien de los privados, aquí en España. Pero los públicos, por ejemplo, tienen ese problema. Luego tenemos otra cuestión económica, que es la dotación presupuestaria. Siempre estamos en el tercer punto, la dotación presupuestaria para hacer pruebas. Claro, imagina que hay un brote, ¿quién se va a hacer cargo de las pruebas? Mandamos todos los niños y todas las familias a hacer pruebas a cargo de quién corresponde la responsabilidad de hacer prueba a determinados niños y a sus familiares. Si es que a lo mejor esos niños potencialmente han contagiado a los familiares. Por lo tanto, claro, en el momento en el que se declara un brote, es necesario dar una seguridad y dar una respuesta a las familias, tener a disposición pruebas para poder valorar efectivamente el nivel de contagio. ¿Quién va a hacer esas pruebas? ¿Quién se va a encargar de ello? En las empresas privadas, claramente, son las empresas con su propio dinero, los empresarios con su propio dinero, dinero que lo están haciendo. Pero a cargo de quien corre en un colegio público, ese tipo de pruebas, y sobre todo, ¿las va a haber? ¿Va a haber dotación presupuestaria para ello? Tienen que dar respuesta a los colegios, los directores, las instituciones públicas, no solo los directores, sino las consejerías y el ministerio, también acerca de este tema y nadie está hablando de ello. Por lo tanto, tenemos el primer punto, que era un punto, digamos, metodológico, cómo adaptar los planes de estudio, el segundo punto y la frecuencia, digamos, de asistencia al colegio, la forma lo mejor, presencial, online, en fin, cómo cambiar la metodología de enseñanza. El segundo punto tiene que ver con la parte logística, ¿no?, de la arquitectura de los colegios. El tercer punto tiene que ver con la parte, digamos, económica de dotación presupuestaria para hacer reformas y para también poder responder ante un posible brote y poder realizar pruebas que garanticen a los familiares que el colegio sigue estando seguro, ¿no?, para poder llevar los niños y que los familiares no se contagien. Y tenemos un cuarto punto. El cuarto punto tiene que ver con... Y esto, atento, atenta, es un elemento súper importante, nadie tampoco está hablando de ello, y es la responsabilidad penal. Sí, la responsabilidad penal acerca de un brote. Te voy a poner en un caso. Imagina el padre o la madre o la familia de un niño, que son autónomos, sus fuentes económicas dependen de su trabajo, y su niño se contagia, llega a su casa, se contagia en el colegio, llega a su casa, les contagia a ellos, y ellos pasan, digamos, a baja laboral. Y claro, la baja laboral de un autónomo, la seguridad social, bueno, cubre realmente una cantidad irrisoria. Los daños y prejuicios que pueden tener esas personas en su actividad económica, se imagina que acaben incluso en la UCI, pueden ser ingentes, pueden ser muy graves. Y claramente, incluso considerando la secuela, ¿no? Por lo tanto, claro, ¿quién se va a hacer cargo? Y los seguros escolares van a estar adaptados para cubrir la respuesta o la demanda de las familias que se ven afectadas, a lo mejor, por un contagio, porque en el colegio no se han puesto la medida de seguridad, no se ha garantizado, digamos, que el colegio fuera libre de contagios. Pues todo eso es algo importante que hay que tener en cuenta. Claramente, ¿a quién vamos a pedir responsabilidad? ¿Y quién le va a pedir, digamos, la restitución del trabajo perdido a esa familia que ha sido perjudicada económicamente? Y además, pues, a nivel de salud también, ¿no? Pero hablemos de la parte económica, de la respuesta penal, digamos, que puede haber a la hora de pedir daños al centro, a la consejería de educación o al ministerio o al director o a la directora del centro. ¿A quiénes ha de pedirse los daños? ¿Quiénes van a responder de ellos en el supuesto de confirmarse un brote dentro del colegio y no haber garantizado la seguridad, ¿no?, de sus alumnos. Son temas importantes, como puede ver, y a los que hay que dar respuesta y hay que tener preparada la sociedad para esto, y no podemos ir improvisando, seguir improvisando sobre la marcha. Una potencia europea, una potencia mundial como es España, tiene que saber prever estas cosas. No podemos funcionar como una república bananera en la que, bueno, vamos improvisando sobre la marcha, ¿no? Tenemos que dar respuesta a las familias, tenemos que dar respuesta sobre su seguridad, tenemos que dar también respuesta sobre qué es lo que puede pasar acerca de las consecuencias de un posible contagio, y todo eso afecta, digamos, esas cuatro áreas que te voy a resumir, por así decirlo. La parte de metodología, para garantizar el derecho a la educación de las familias, la parte arquitectónica, de cambios, para poder garantizar que se cumpla la medida logística de seguridad y que no haya contagios, la parte económica, de quién va a hacerse cargo de los costes que va a suponer esos cambios a nivel de estructuras, y también la eventualidad de tener que hacer pruebas, ¿no?, en el momento en el que haya un contagio, y la cuarta, que es la parte, digamos, más de tipo penal, de tipo respuestas, ¿no?, a la demanda que pueda haber por parte de las familias que queden perjudicadas seriamente por un posible contagio. Como ves, son cuestiones súper importantes, son cuestiones a las que los políticos han que dar respuesta, y de momento no la están dando, no están cumpliendo, desde mi punto de vista, su labor está siendo tremendamente negligente, a lo mejor lo están siendo, pero desde luego no lo están comunicando bien a la sociedad. Bien, me gustaría saber cuál es tu punto de vista, si consideras que, además de esos cuatro factores, hay otros más que me lo indiques en los comentarios de abajo, ¿cuál de esos cuatro crees que es más importante para ti, o crees que va a, digamos, condicionar más tu decisión de llevar los niños o no al colegio? Y, como siempre, te espero en los comentarios de abajo, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas, y, además, si no estás suscrito o suscrita, que te suscribas, van a seguir más vídeos como este en los próximos días, y, si le das a la campanita, además, vas a recibir un mensaje personalizado en el momento en el que publique el siguiente vídeo, que va a ser dentro de muy poquito. Bien, con esto es todo, entonces nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!